Hola gente linda, somos la familia 1 y media y este es nuestro vlog Bueno, hoy estamos aquí en el parque Luis Muñoz Rivera en San Juan en un pasadía con nuestra chica Sara que está hoy de cumpleaños ¿Cómo te sientes el cumplir tres años? ¿Cómo te sientes? Bien ¡Qué bueno! ¿Y la has pasado bien hoy? Sí Hoy vinimos aquí a disfrutar en este parquecito y ayer la pasamos súper porque le celebramos su cumpleaños ¿Dónde Sara? En Chokichis Aquí hay un poquito de lo que sucedió ¡Una foto con Chokichis! ¡Una foto! ¡Una foto con Chokichis! ¡Una foto! ¡Una foto con Chokichis! 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 ¡Una es que vamos a seguir jugando aquí en este parquecito y celebrando y pasando la culé en familia ¿Es verdad que sí? Sí ¡Yay! ¡Cierra la vista! ¡Vaya! ¡Miren qué linda la mamá de gallina con sus bebés pollitos! ¡Qué cosa chula! ¿Qué es lo que tú dices que pasa cuando hay viento? ¿Qué les pasa? ¿Qué les dicen para tracuar? Mami y papá le tienen los regalos de cumpleaños a Sara Sara, no veas Tapa los ojos, tápate los ojos Niños y niñas Y ahora con ustedes Los regalos de mamá y de papá ¡Feliz cumpleaños! ¡Vete, háblalo! ¿Qué es eso? Un micrófono de caneta ¡Sí! ¡Un micrófono de caneta! ¡Anda! Ponme canción Ah, ponle canción Ponle canción ¡Oh, tu te pedí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Chiquito, chiquito, oh oh, chiquito, tequila, oh oh. Churu, I love you, madre, madre. Y chiquito, chiquito, chiquito. Estaba señor de un gato, sentadita en luz, deja de ser mamá, mamá, mamá. Chiquito, 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 chiquito. Y no, 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 En su, en mi trabajo. Pero no es mi elefante. Exactamente, en su elefante. Y ya yo hice mi león. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vlog. Anoche nos envolvimos jugando y se nos olvidó decirles adiós. Pero ahora sí, vamos a pasar a qué? A los saludos. A los saludos. Y queremos comenzar dándoles saludos a Darielis y Francis. ¡Saludos! Un saludo a Sofía y a Victoria Martínez. ¡Saludos! Y finalmente un saludito a Kiarangelis. ¡Saludos! Saludos a todos, gracias por su apoyo y por siempre ver nuestros videos. Estamos súper contentos por un añito más de nuestra Sara, ya son tres. ¿Verdad, Sara? Ahora cuando te digan cuántos años tú tienes, ¿qué tú vas a decir? Tres años. Así que esto ha sido una bendición de papá Dios para nosotros y estamos súper contentos. Así que nada, ya lo que nos resta decir es que denle like, denle share y si todavía no lo has hecho, ¡suscríbete! ¡Adiós!